En los últimos 10 días varios han sido los casos de hurtos registrados en el barrio Cortijillo de la Comuna 3 y es precisamente según la comunidad por cuenta de este árbol que se está convirtiendo en el alcahueta de las fechorías de los delincuentes quienes aprovechan la soledad que en el día impone la pandemia y la oscuridad de la noche para cometer los robos por la falta de mantenimiento de las lámparas del parque. El árbol está muy alto y las tapan y eso es una oscuridad y ahí es donde atracan la gente que va pasando la gente que sale de Novalito, se suben los ladrones, parecen unos gatos arriba del árbol como está tan frondoso cuando va pasando la persona cae el ladrón y los atraca. A este escenario de inseguridad se suma la constante presencia de consumidores de alucinóquenos quienes intimidan aún más la tranquilidad en el sector. Y han habido muchos atracos, hacen como unos 10 días, habían dos tipos ahí con un revólver, quién sabe quién estarían esperando y la policía los agarró. Hay unas lámparas quemadas, eso en el día no se puede pasar por esa calle porque eso olora marihuana, te da hasta miedo pasar por ahí, todo el que pase por ahí le quitan el celular y cuando oye uno a la gente gritando y ya le han quitado las cosas, quitan motos. La comunidad espera una pronta intervención de las autoridades competentes a su denuncia.